¿Cómo estamos amigos de Espelas y Cabales? Pues bueno, lo que viene siendo este 13 de diciembre ya nos vemos en los Álamos de Abajo del Naranjo, San Luis Potosí en los 15 años de Alondra, Maite ahora sí que por ahí andaremos grabando esta bonita fiesta y bueno, eso de las 2 de la tarde por ahí será la misa de la iglesia San Juditas allí en el mismo ejido, los Álamos de Abajo ya posteriormente nos vamos a ir a echar esa rica comida del rancho por ahí donde estará amenizando el grupo La Diferencia y ya por la tarde-noche en el bailongo estarán los contrabandistas de San Luis y bueno, ahí nos vemos este 13 de diciembre en lo que viene siendo los 15 años de Alondra, Maite y contentos, contentos de estar por allá grabando para Espelas y Caballos Dios nos los diga mucho y arre porque nos alcanza